Ahí está. Almir, buenas tardes. Hoy tenemos en nuestro programa un tema muy interesante que es la frecuencia deportiva, todo en cuanto a temas deportivos y pues quién mejor para guiarnos en este día, que además que muchos lo conocemos, ha sido el de la trayectoria durante este, ¿qué ha sido? 20 años de mi vida. Por 20 años de trayectoria y pues vamos a recibirla. Gracias, Almita, a mi soborina, muchas gracias por la invitación, Eli, te conocí hoy, muchas gracias al equipo de producción y aquí al estudio que está muy bonito, gracias por la invitación y pues humildemente estamos para dar a conocer lo que somos, cada persona somos una personalidad, la mía es esta y voy a compartir un poquito de lo que es, o ha sido mi vida deportiva. Es que tenemos invitada, ¿verdad? Sí, estamos escuchando detrás de cámaras porque, este, muchas gracias Beto González por venir a este programa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, ya llegó aquí, ya está aquí. Hola, ya está aquí, este, también un, le pedimos que nos acompañara en esta ocasión porque pues ustedes saben perfectamente los que siguen en la página que Beto González es el especialista del deporte de San Mateo Tenco Digno y dijimos, pues qué mejor que nos acompañe para que también nos pueda apoyar un poquito en el programa, entonces Beto, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Gracias. Déjate el micrófono para que nos des un saludo. Tarde pero sin sueño, bueno, bueno, muchísimas gracias antes que todo por esa excelente presentación y por supuesto bienvenida a las compañeras que van a dar el día de hoy sus pensamientos de todo este ámbito deportivo, de verdad siempre va a ser un gusto compartir con gente que quiera aportar algo a este hermoso municipio, a este hermoso mundo también porque vamos a llegar a muchísimos lados y así la gente lo quiere, así que muchas gracias, muchas felicidades. Felicidades y pues a darle, pues creo que es este, hoy es de chicas, me voy a entrometer. Pancho Villa. ¿Verdad? ¿Qué te combina a Marisa? Llegaste más o menos con el estilo. No, me hubieran dicho que era de las poderosas. Era de las poderosas porque Beto González también es un poderosísimo de las águilas de la América, entonces, pues dijimos a ver si nos hace compañía un ratito aquí en la, en el programa, nos vamos, ahora sí nos vamos a rejuntar tantito. No, no, así está, así está. Sí, mira, así para que, para que nos veamos todos. Ahí nos vemos todos. Todos cabemos. Ahí, ¿a mí te está bien? Sí, ahí está bien. Ya, este, estando, ahora sí que somos, ya estamos todos los que somos. Sí, estamos todos los que estamos. Estamos ya bien acomodaditos. Bueno, pues que te presentes, este, Rocío, un poquito que la gente sepa parte de. De mi historia. De tu historia. ¿Quién eres? ¿De dónde? Pues, mira, este, agradezco nuevamente a Almita la invitación, a ustedes. Yo soy originaria del barrio de La Concepción, barrio dorado, pero también mi corazón está partiendo en el barrio de San Pedrito. Soy de los dos lados, a veces vivo, cuando es la fiesta de San Pedrito me vengo a La Concha y cuando es La Concha me voy a San Pedrito. Soy una mujer, madre de dos hijas, deportista desde los nueve años, tuve mi vivencia deportiva 20 años en el alto rendimiento. Me tuve que retirar del deporte por la enfermedad de mi esposa y porque le falleció. Pero, humildemente, llegué a lograr la preselección olímpica en 20 kilómetros de marcha. En San Mateo Tenco tenemos deportistas grandes. Tal es el caso que tenemos una gloria olímpica que es Bernardo, ¿no? Lo enumeró él, ¿por qué? Porque quien tiene la gloria olímpica, pues está hasta arriba. Respeto a los demás también, ¿verdad? Tenemos un Omar Cepeda, un William, etcétera, etcétera. Pero, para mí, humildemente, es un honor decir que 20 años de mi vida los dediqué al deporte de alto rendimiento. Entonces, posterior a eso, cuando se enferma mi esposo, tuve que dejar el deporte por cuidarlo. Me caso y tengo dos pequeñitas y llevo ahorita tres meses que regresé a entrenar por salud. Porque a veces, como amas de casa, como mamás, como profesionistas, nos descuidamos. O por una cosa o por otra, dejamos de cuidarnos. A veces los hijos. Y a lo mejor hoy, en esta frecuencia deportiva, en esa frecuencia de la vida, el mensaje yo quiero darle a las señoras, a las jovencitas, con hijos o sin hijos, que cuidemos nuestro cuerpo. Cuidemos nuestro cuerpo. El deporte es vida. No nos va a hacer vivir más años. El que yo corra no voy a vivir 100 años. Solo Dios sabe cuántos años yo voy a vivir. Pero hacer deporte es algo que te nutre el alma, que te mentaliza, que te disciplina. O sea, yo realicé marcha deportiva casi 10 años, porque yo de pequeña, con mi papá, que en paz descanse, el señor Adán Alcántara, que creó Club Jaguares, 30 años de trayectoria deportiva. Hoy ese club lo tiene mi hermano Carlos. Saludos a mis dos hermanos, a mis sobrinos, a mis cuñadas, y sobre todo a mis pequeñitas y a mi mamá. No las olvido. Pero aquí es el tema que, cuando mi papá hace ese club, en mí nace esa semillita de hacer deporte. Yo era corredora. Fui corredora regular. ¿Por qué digo regular? Yo siempre he estado peleada con la gente que juzga. Y dicen, es que ese está gordo, ese está flaco y ese es lento. Cualquier persona que ejerce el deporte, que haga deporte, para mí tiene un respeto. Obviamente unos ganan, otros no ganan, pero de tener el hecho y el valor de decir, me paro y camino, ya eres una persona que está cuidando, que está teniendo una frecuencia de vida óptima. Entonces, cuando mi papá hace el club, yo me dedico a correr, pero correr era regular. O sea, quedaba cuartos, quintos, a veces primeros, pero había un nivel. Entonces, todos tenemos un don. Y mi don lo descubrí a los 18 años en la marcha, donde sé que tenemos muchos deportistas y mujeres muy buenas también. Aquí en San Marta tengo deportivamente hablando, pero yo ya logré ser preseleccionada a Juegos Olímpicos en Beijing, tengo una Copa Panamericana, logré medallas nacionales. En mí tuvo un poquito el miedo a la gente. Ahorita yo ya me expreso en la cámara y hablo, pero antes, cuando yo fui deportista, era la persona más miedosa, era como que cerrada, pero los miedos se vencen con pruebas. Entonces, no hay hubiera, pero sí tenemos un presente y decir, frecuencia, ¿qué dice la palabra? Frecuente. Si somos frecuentes, disciplinados y luchamos, pues vamos a estar aquí, vamos a poder estudiar, porque también dejarle a los jóvenes el mensaje de que se puede ser un profesionista junto con el deporte, porque el deporte algún día va a terminar. Igualmente, si realizan algún oficio, que lo realicen de corazón. El club que mi papá tenía y que hoy encabeza a mi hermano con buenos resultados, lo menciono muy poquito porque estamos hablando de frecuencia deportiva, nos da un legado, que seamos personas de bien, ya sea en un oficio, en una profesión, que seamos atletas de alto rendimiento y más que nada, gentes que generen paz, que generen el bien. Y pues, es cuanto y mucho más, si gustan preguntar. Saludos a los jaguares y a todos los que me están viendo. ¿Yo? Sí. Ah, yo pensé que la vi apuntando mucho, dije, no, va a decir algo. Bueno, en este ámbito deportivo, realmente se habla de muchas cosas, ¿no? Pero el ser, el ser lo que tú quieres, porque hablabas de mediano, pero, digo, no es nada fácil, lo he dicho a través de la página, ¿no? Que los sueños se pueden lograr, que están al alcance de la mano, que para eso se necesita disciplina, constancia, dedicación y como la bamba, otra cosita, el orgullo y todo, porque realmente deberíamos darle el reconocimiento que se merece a cada, a cada ser humano, a cada persona que lo intenta cuando menos. Exacto. Cuando menos que lo intenta, que dice, ahí estoy, voy a ir a los entrenamientos, me voy a levantar temprano, porque es un, el deporte es sacrificio. Es una disciplina. Es sacrificio, entonces, realmente, ¿qué mensaje le pudieras dar a todos estos jóvenes? Para que, sí, los sueños se pueden lograr, pero a base de qué. Sí, mira, yo siempre he dicho, y aprovecho, para darle un saludo a mi grupo sabatino de la licenciatura en pedagogía, yo soy licenciada en pedagogía y doy clases en la Universidad Humanista Saludos. Trabajar con chicos de universidad es complicado, también es complicado con los niños de primaria, pero ya en la universidad hay gente desde 18 a más edad, ¿no?, que están luchando por sus sueños. ¿Por qué voy a esto? Cuando yo platico con ellos, me he topado con chavos de 20 años, que están aferrados a que yo voy a estudiar y se acabó y no me hace falta el deporte. La pregunta que me hacías, ¿cuál es la clave? Yo creo que en primera, que se motiven ellos, que no los, a veces vemos a la juventud y está perdida, entre comillas, ¿no? Todos fuimos adolescentes y vemos, ¿no?, este chico no quiere hacer nada, no tiene esa motivación. Yo creo que encuentren en ellos mismos ese valor de decir, yo puedo, yo salgo adelante y lo voy a hacer. Empezar con un pasito, porque hay gente que de repente me ha tocado ver, se paran y empiezan, ah, no manches, tú vas a correr si eras borracho, ¿no?, un ejemplo, y los desaniman. Quítense esos tabúes, hombres o mujeres, porque yo les digo a chicos, a chicas de todas las edades, principalmente a los jóvenes, que se impulsen, que no les interese lo que diga la gente. Respeten, obviamente debemos de respetar a la gente, pero salgan adelante. Si soy el más gordito y quiero bajar de peso, lo voy a lograr, pero sé que me voy a topar con muchas críticas. Entonces, que se quiten el miedo. El miedo es un factor principal y aparte que se quiten la flojera, porque también es eso, ¿no? O de repente que esa soberbia que en la juventud, a todo mundo nos da de cierta manera, ¿no? De alguna forma nos perdemos y pues yo todo lo puedo, ¿no?, en la juventud. Y vamos madurando y nos damos cuenta que nuestro cuerpo es un templo y que se metan eso en la cabeza. No sean perfectos ni sean el Usain Bolt, ¿no?, que corre súper veloz, pero como lo decía hace un rato, que cuiden su cuerpo, este instrumento que tenemos, que lo valoremos y que digan, pues a mi pasito yo lo voy a lograr. Por ejemplo, se viene la carrera de San Nicolás, a lo mejor yo no gano, pero la llego caminando. Motivarse, tener la motivación de ser mejores, primero que nada, para mí. Porque si yo amo mi cuerpo, no es uno perfecto, porque hay días que el estrés o las cosas, todo mundo traemos un temperamento que decimos, hoy ya no puedo. Pero decir, lo voy a lograr y hacerlo, tanto mujeres como hombres. Porque si algo yo tengo bien presente y se lo digo a los jóvenes, que hagamos un equipo. Yo creo que hay muchos deportistas varones y muchas mujeres muy buenos, así como en la sociedad, hay de todo, ¿no? Entonces, tener esa real equidad y decir, pues podemos, ¿no? La clave es querer, el que quiere puede, pero quien no quiere, así te digan, mira, esto te hace bien, esta es la mejor bebida, son los mejores tenis, pero si no tienes la decisión, no lo vas a lograr. Es decidirse y afrontar lo que tenga. Yo le llamo, chicas, orgullo bien enfocado. No sé si estén de acuerdo conmigo. El orgullo bien enfocado te va a llevar a muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cuántas historias de vida no hemos escuchado de que los pisotearon, los humillaron? Y eso mismo hizo a que sobresalieran, no tan solo en el deporte, sino en ámbitos de otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo le llamo orgullo bien enfocado y realmente el querer es poder, ¿no? El querer es poder. Yo rescato ahorita, Dalia Ramos, me parece que se llama la chica, que está ahorita en la Fórmula 1, la primer mujer mexicana que está en la Fórmula 1, encabezando todo un equipo, un equipo de ingenieros. Y ella lo decía, ¿no? Que las mujeres sí tienen, o sea, no son igual que los caballeros, pero tienen un plus, ¿no? El plus que tienen las damas de esa cuestión, ¿no? De esa cuestión mental. Y realmente darle el valor, tanto a hombres como a mujeres, todos los que tengan un sueño, pues a lograrlo, a lucharlo, porque de verdad que sí se puede, jóvenes, señoras, señores, lo que seas. Créeme que, por ejemplo, te platico, yo tengo ahora ya un sueño, después de ver que tengo cierta capacidad para hablar estupideces, decíamos con don Robert. Tengo cierta capacidad para hablar estupideces, entonces, nace ese sueño, ¿no? Porque realmente también lo veía, y es que me voy a enfocar a lo mejor mucho en hablar de muchas personas, pero es que es lo que te va nutriendo, ¿no? Daniel Jafit también lo decía, ¿qué importa la edad, no? Tengas 40, 60, ¿qué quieres realizar, no? Y ¿qué estás dispuesto a hacer para realizar esos sueños? O sea, ¿qué estás dispuesto a dejar, no? Puedes estudiar, puedes ser músico, puedes ser lo que tú quieras, pero ¿qué estás dispuesto a dar? Y ahí es la pregunta, ¿no? Porque muchos de nosotros estamos muy dispuestos a dar muy poquito y querer llegar a las grandes ligas, o sea, a ser atletas de alto rendimiento, como es tu caso. ¿Cómo llevaste este proceso? ¿Cómo llevaste este proceso para llegar? La gente lo pudiera llamar a que estuviste a mitad, pero ahí estuviste, o sea, ¿cómo llevaste este proceso? Mira, es bien padre y se extraña. Ahorita que llevo tres meses que regrese para bajar de peso y que lo voy logrando, pero me disciplino, porque si hay un defecto, yo tengo y me gusta mucho comer. Entonces, a pesar de que yo llevo más de la mitad de carrera de nutrición, estoy estudiando, sé lo que me hace bien, lo que me hace mal, pero no puedo cerrar la boca. Entonces, el alto rendimiento cuando llega a tu vida es una disciplina bien hermosa que se extraña. A veces hay deportistas que dicen, es que sacrifique ir a bailes, a discos. Yo no sacrifique. A mí me encantaba dedicarme a mi deporte, entrenar, comer y dormir y estudiar. Era lo que me gustaba. Es una pasión que llega. A veces los deportistas de alto rendimiento somos una olla express de tanto entrenamiento. Estamos así. El temperamento está para explotar porque llegamos a umbrales, a niveles que las personas normales no tienen. Son entrenamientos. A veces nos ven y, ay, mira ese loco. O nos veían, lleva tres, cuatro horas haciendo distancia. Se va haciendo parciales, ¿no? Pero llegas a las ocho y terminas a las once, doce. Son entrenamientos fuertes para un deportista. Es disciplina, es comer bien, dormir bien. ¿Quién quiere lograrlo? Entonces, yo como deportista en esa parte no tuve problema porque me encantaba esa disciplina. Me encantaba estar enfocada. Es decir, entreno mucho porque yo quiero ir a este estado a representar a mi municipio. Cuando salí del país, sí tuve miedo en mi competencia, pero para mí fue una ilusión salir y ser selección México. Yo siempre comento, ¿no? A lo mejor hay gente que puede ir a Europa, a otros países por su trabajo y está muy bien, pero cuando representas a tu país es una emoción que no se describe porque ya te dan tu uniforme, sales, se disfruta mucho. Entonces, yo creo que el alto rendimiento es fuerte porque no es nada fácil. No privarte. Se le nombra así porque quizás es la palabra, pero enfocarte y decir esto se puede, esto no se puede. Y el día de hoy, si me vuelven a preguntar, si naciera otra vez, yo volvería a ser deportista de alto rendimiento. Obviamente, tenemos altas y bajas, pero somos como esa ollita express. Y como también tú decías retomar, no hay edad para los sueños. Yo ahorita tengo un sueño. En la categoría submaster quiero llegar a un mundial. Obviamente uno va a pagar sus gastos, pero ya son enfoques que tú tienes, que a pesar, y yo lo repito, que aunque seamos amas de casa, que trabajemos, es cansado. Porque hay días que yo digo, ay, ya tiro la toalla entre gastos, las hijas y todo eso, es una presión. Pero cuando ya llevas, ahorita que llevo tres meses ya otra vez, entrando a los entrenamientos, no descuido ninguna cosa ni la otra, porque tenemos que generar, trabajar para vivir, ¿no? Entonces, empiezas a amar tu cuerpo y a veces de repente tienes situaciones o problemas emocionales que el deporte te ayuda, te cura. Tampoco ser, tener un exceso. Porque también yo como deportista sería ilógico que quiera ahorita competir con chicas de un nivel grande. Entonces, quiero llegar a mis niveles y conocer nuestro cuerpo y decir, pues esto es posible. Y soñarlo y que no haya edad. Te digo, yo donde doy clases tengo alumnos de 40, de 50, de 18, de 20, pero la gente mayor es la que le pone más empeño. Obviamente, porque ya tenemos un recorrido y ya vimos lo que se va pisando. Digo, todos somos jóvenes y la regamos. En una cosa o en otra. Por muy perfectos que seamos, siempre la vamos a regar. Nadie, yo creo que nadie puede decir, no, pues yo he regalado todas las cosas y no he sufrido y no me ha tocado algo. Pero yo creo que es eso. El alto rendimiento es un pastel que se come lento y se disfruta. Se cocina lento, esa es la palabra. Se cocina lento, pero se disfruta mucho. No, y es que hablabas de los de 40 y más. Ya voy para allá, ya voy para allá. Ya los de 40 y más, pues ya entramos a la segunda pubertad. Entonces, pues ya por ahí también puede entrar el deporte, puede entrar muchísimas cosas. De verdad que en este ámbito se decía sacrificio, decía sacrificio para nosotros. Para nosotros que estamos fuera, ya, ya le voy a dar participación, es que yo me voy como, como, este, sacrificio los que estamos fuera de, para los que están dentro de, no hay sacrificio, hay un sueño, ¿no? Por lograr, hay un sueño por lograr y a medida de que se pueda, bueno, pues vas, este, tratando de luchar por ese sueño, ¿no? Tratando de luchar por ese sueño, porque realmente estás enfocado, ¿no? En eso de querer llegar, querer llegar, querer llegar. Las condiciones físicas y mentales te pudieran dar en esa, en esa juventud o no te pudieran dar. Porque creo que hay varios factores, ¿no? Varios elementos para que se pueda lograr algo, tanto como personal como de la familia, ¿no? Sí. La familia debe de tener esa, esa mentalidad también de, de, de sacrificar tiempo para llevar a los chiquitines al, al, al entrenamiento, de sacrificar la economía, de, de sacrificar muchísimas cosas. Sí. Para poder, que, que un jovencito logre todos estos, todos estos anhelos, ¿no? Porque también es parte fundamental. ¿Tú cómo viviste ese proceso con la familia? Tienes toda la razón, y tiene la razón, chicas, porque cuando mi papá hace el Club Jaguárez, él nace como la Fénix de un vicio, y crea Jaguárez, y a la fecha mi hermano no cobra por entrenar. ¿Cuál es el rol aquí? Es un equipo que hizo mi mamá con él, pero es, a veces, que no hay para tenis, a nosotros nos costó ser de esa gente, del esfuerzo, y es bonito, ¿no? Porque a lo mejor el día de hoy, a veces, como papás pecamos, que yo en el caso de mis hijas no quiero que les falte nada, porque yo lo viví, pero a veces es un error. Cuando nos hacemos del esfuerzo, es tiempo, dinero y esfuerzo. Es, a veces, estar entrenando, y sabes que tus tenis ya tienen uno, y no tienes dinero, pero tus papás no te dicen, no, o sabes que no puedes estar comiendo solo frijoles y arroz, que es lo que hay en casa, ya mínimo si no hay para pescado, mi mamá tenía que ver cómo conseguía, y nos daba apoyo. Sí es un esfuerzo de los papás, que a veces no se ve, porque cuando el atleta ya está arriba, uy, los apoyos y el patrocinio, pero nadie ve el esfuerzo, también el entrenador, ¿no? Porque el entrenador tiene mucho que ver, pero los papás, y yo lo veo, ¿no? en los diferentes clubes, tanto en el de mi hermano, como los demás que hay en San Mateo, pero los papás, que le meten un potencial, yo igual lo hago con mis niñas, espero que hagan deporte, pero estás viendo que los tenis, que las cosas, y a veces el bolsillo no alcanza, tienes que ver la manera que vendo, que compro, que hago, generar, pero si tocaste un punto súper importante, el alto rendimiento, o hasta el deporte, desde su iniciación, por alto rendimiento, es costoso, es costoso, no es solamente, esos locos que corren, no, pues ya mínimo unos tenis, para bien correr, mil doscientos, y son los sencillos, porque ya hay tenis para corredores de cinco mil, estamos hablando que el atletismo, es de los deportes, un poco más económicos, nos vamos a la natación, y es el traje de baño, el gorrito, tiro con arco, ni se diga, entonces, si es complicado, pero tiene mucho que ver, como lo dijiste, el bolsillo de los papás, el esfuerzo del tutor, porque hay gente que no tiene papá, pero está el tutor, pero si es un esfuerzo, magno. Sí, porque realmente, ¿quieres decir algo, porque si no, yo me voy como, no, ya te aparece mi programa. No, qué bueno empezar tu programa, qué bueno que vengas, que vengas y formes parte del micrófono abierto, es un gran triunfo para mí, por decirlo, porque estoy con grandes personas, y aprovechando ahorita el momento, que nos estuvimos un segundo, pues le agradezco también a ella, por haberme dado la oportunidad, de yo llegar hasta aquí, si no ya no hubiese sido posible esto, y voy a recalcar lo que hace rato le decía, yo no trabajo para Robert, yo no trabajo para Elia, somos un grupo, yo lo veo así, crece uno, crecemos todos, cada uno aporta su contenido de diferente, ahorita no es el tema, el hablar sobre este tipo de cosas, pero me llegan cientos de mensajes diciéndome, ¿para quién trabajas? No trabajo para nadie, somos un grupo y en este grupo nos estamos ayudando, yo espero aportar lo poco que pueda, tenía nervios todavía en los programas pasados, ¿por qué? porque había cierta inseguridad en mí, no regreso como muchos me conocieron tiempo atrás, o si ya no tengo el cuerpo de una fisicoculturista, ni fitness, ni nada, me preparan mucho para haber querido llegar a ser una fisicoculturista, desafortunadamente las condiciones, como bien lo comentaba Rocío, no se prestan para llegar a veces a cumplir sueños, entonces me quedé a mitad del camino, a mitad de competencia, pero pues para mí fue un impulso de seguir adelante, hoy estoy aquí queriendo compartir con todos ustedes, un poquito de lo que yo aprendí, en mi vida tanto emocional como social, y quiero servirle a la gente, yo no aspiro a ningún puesto político, también me lo mandaban por ahí, para nada, quiero aportar mucho, esto creo que es algo importante, porque hay muchos jóvenes detrás, vienen personas detrás de nosotros, en este caso pues yo y mi hija, y quiero forjarle un buen futuro a ella, quiero dejarle cimientos bien formados, y si los toma o no, bueno va a depender completamente de su responsabilidad, cuando sea madura, de mi hijo ahorita que ya es una adolescente, bueno pues yo le impulso a que tome sus sueños, a que siga adelante, a que continúe, que hay gente que te va a decir no puedes, y pues simplemente escucha, no puedes ponerte a tu porto siempre, y estar con dimes y letras, a mí el deporte me dejó una gran enseñanza, me enseñó a amar, tal como soy, porque yo me veía al espejo y te decía, oh, qué bueno mujer, aunque posiblemente para los demás no lo era, ahora acabo de recalcar que hay muchísimo físico-culturista, es, o sea todos los ven, y ah, qué asco, hasta pasa entre mujeres que te dicen, no me gusta como te ves, no me gusta como luces, pero, o sea, ve, levántate a las 4 o 5 de la mañana, ve, corre, y regresa, desayuna algo, tómate tu proteína, y regresa a entrenar, o sea, fue una vida que yo llevé también dentro del físico-culturismo, de prácticamente como 6, 7 años, consecuencia, de haber tenido a mi niña, me retiro del deporte, porque primero estaba mi hija, y después pues mis sueños, ahora vengo a recuperar mis sueños, a recuperar la parte del deporte, que es lo que quiero volver a regresar, y por eso es que me uno en este día, y en este, pues yo creo que el nuevo comienzo para mí, con el Club Jaguares para volver a regresar, y tal vez no ahora con el físico-culturismo, sino pues con algo más relajado, que es el ser atleta, y relajado, pero también nos deja de ser importante, porque hay futbolistas, hay cientos de lugares donde podemos volver, a pesar de ya no regresar en la misma disposición en la que te encontrabas antes, vamos a mandar saludos, que llegan a extendir también, para Sergio Pérez, un abrazo para los jaguares, saludos también para ellos, para la señora Bellita del Aguillo, buenas, saludos. Mi mamá. Jazz Ramírez, Jazz. Jazz, saludos para Jazz, somos como, andamos para todos lados, allá anda con Lencho, con Davidcito, es una mamá, perdón que te interrumpí, súper, jaguares, a mi mamá, que no me la voy a perdonar, a Bellita, a mis dos pequeñas, a mis hermanos, a mis cuñadas, y a todo mundo que se me olvide, perdónenme, jaguares, saludos, mis alumnos también. Ah, continuamos, vale. Estaba yo en eso, que la familia también es fundamental, porque muchos de los chicos, tienen mucho potencial, mucho, mucho potencial, pero si los papás no estamos preparados, y en eso te voy a contar una anécdota, conozco a Rubén Díaz, Josué Díaz, pues siempre han estado en el deporte, los conozco, llevo a mi niña, ven a mi niña a correr, y me dice Rubén, dice, oye, no me he hecho, tiene un buen potencial, ¿qué onda? ¿Por qué no la llevas a entrenar? Sí. Pues es que, ¿dónde ya ves? Te pones traba, ¿no? Y me dice, y de hecho fui a ver a tu papá, ahí en la deportiva, y llego, y ¿sabe qué? Don Adán me dice, este, Rubén Díaz, que usted puede entrenar a mi hija, que le ve mucho potencial, este y lo otro, y me dice, este, tu papá dice, ¿qué crees que yo no entreno niños tan pequeños? Dice, pero te voy a recomendar, no recuerdo el nombre del profe, me manda, este, a la hortaliza, dice, Tortugas, Club Tortugas. Dice, ve ahí, dice, y ahí si tienen chiquitines, ahí te van a apoyar, y que no sé qué, y ahí estuvimos charlando con tu papá del deporte, y me dice, tu papá, a ver, que corra, y a mi niña le digo, es que sabe qué, que no es de resistencia, ella es velocidad, ah, pues a ver, dale un jalón, y pues si no, si, ya vamos allá, total, estamos ahí con el profe, llego, y oiga, profe, mire, me manda, este, don Adán, que sí, que no sé qué, que me lo saludas, ahí ya estamos, no, este, y realmente el profe me dice, ¿qué crees que ahorita no tengo tan chiquitos? Tenía mi niña en ese tiempo como, como seis años, y dice, no tengo tan chiquitos ahorita, pues hágale una prueba, le digo, pues a ver quién quite, y dice, a ver, a ver, ponte a correr, y se pone a correr con una de su edad, y se la llevó fácil, ¿no? Y así la pasó, y me dice, no sabes qué, dice, sí, que se lo vamos a entrenar, y si tenemos un evento en Monterrey, dice, tenemos este, prácticamente nueve meses, será, dice, para que, para que la niña vaya a un evento en Monterrey, es un evento que viene mucha gente de fuera, y de otros países, a lo que voy a hacer esto, los papás no tenemos la capacidad, porque es una responsabilidad también como papá, decir, pues vamos, si estuvimos los primeros tres meses, vamos, 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 pero llega un momento que no tienes esa capacidad emocional, esa capacidad intelectual, mental, social, espiritual, económica, y dice, no, ya, ya estuvo, porque es muy importante que los padres impulsemos, bien lo decías, el tutor o el padre, porque hay mucha gente que lamentablemente no tiene a su papá, pero es muy importante, no tener ese respaldo, pero también es mucho, muy importante que tú como persona, te enfoques en lo que quieres, a lo que voy es a esto, también esta chica, la Dalia Ramos, que les platicaba, decía, este, decía ella, estudiando el Técnico de Monterrey, pecada ella por sus capacidades intelectuales, pero dice que su mamá le dice, hija, dice, ¿qué universidad quieres? Dice, este, escóge la que tú quieras, y busca los medios, porque nosotros no te vamos a dar mal, ¿si me entiendes? Entonces, también es querer, o sea, ¿a qué voy con todo esto? No siempre todo retene los padres, tú como persona, como deportista, también debes de tener esa mentalidad, de decir, lo quiero, lo voy a lograr, a pesar de todas las circunstancias, o no sé cómo ves. Eso es muy cierto, mira, son perfiles, por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo, con mis pequeñas, una le gusta muy poquito, y a la otra le gusta mucho, pero yo les he dicho, haz deporte, aunque no seas una campeona, si eres una campeona, para mí va a ser lo máximo, pero si llegas hasta atrás, también, que vea que te esfuerzas, va a ser un logro para mí, le digo, yo les voy a poner las condiciones, pero hay gente, y se da, y en el club de mi hermano Carlos, que el entrenador es él, él se quedó a cargo, le mando un saludo, él me permite entrenar ahí, pero yo sí le digo, la cabeza de ese club es él, mi otro hermano es el cantante Jaguar, cada uno en su disciplina, pero a lo que voy, depende de uno, porque a veces, aunque te pongan las condiciones, y llegan chiquillos, que el papá mire, le compre lo que decía, los tenis de dos, pero los chicos, a la semana o dos se aburren, y hay chicos, que han llegado, y han sido medallistas nacionales, que son a los que les dan menos, y a los que los papás, desafortunadamente, hay mucha ignorancia todavía, hay papás que dicen, no profe, le dicen a mi hermano, no, se va a ir a la escuela, y luego el niño ni estudia, se puede compaginar, no es fácil, porque no somos un país europeo, pero tampoco es imposible decir, voy a ponerle con todo, para lograrlo, porque yo siempre les digo, es bien complicado lograr las metas, y decir, puedo estudiar, y puedo realizar un deporte, o puedo tener un oficio, porque hay gente que le va muy bien, en sus oficios, o en sus negocios, y puedo hacer deporte, pero depende de uno, primero de uno, y también de los papás, porque vamos a un ejemplo, y yo también lo pongo mucho, a veces, si no es que si tu papá era bien borrachote, tú eres igual, no, hay gente que tuvo el papá más borracho, sin ofender a las personas, pues la palabra, borracho, porque a lo mejor, no demerito la palabra borracho, ni a la persona, y la persona no es borracha, y a veces, el papá es súper corredor, y de repente el hijo, se droga, entonces es en donde entras, en esos tabús, que pasó ahí, a veces pecamos de dar mucho, y que no funcione, o a veces, había un proverbio árabe, una historia, perdón, que decía, el papá rico, el hijo va a ser menos rico, y el nieto va a ser pobre, depende de cómo eduquemos a los hijos, yo a veces de repente, le digo, sí, ya me estoy pasando, porque yo me tocaba sufrir, decir, mis tenis están muy gastados, y mi papá ya veía cómo conseguía, pero hay papás que me tocó ver, chavos con talento, que se perdían por esa falta de apoyo, entonces, yo creo que la solución está en uno, a veces yo creo que vemos gente, que sale adelante, solita, es complicado, y los que tienen, a los papás, que valoremos eso, yo valoro mucho, y le agradezco a mi mamá, mi papá en paz descansé, eso que me enseñaron, ese trabajo, ese dar, ese ofrecer, a lo mejor nadie te lo agradece, pero tú das lo mejor, no somos perfectos, ya lo dije, pero otorgar, eso es lo que, lo que nos enseñó, dar, no tener la perfección, pero lucharlo y lograrlo, y para regresar a la pregunta, de no salirme del tema, está en uno, a lo mejor si, los papás influyen mucho, pero si ellos no te quieren dar el sueño, lógralo, búscalo, no importa cuándo, pero hazlo, ¿no? porque hablamos mucho, la gente que no hacemos nada, incluyo, hablamos mucho, que a él lo pusieron, que a él, que porque tiene dinero, y no es cierto, no es cierto, yo muchas veces ser, he defendido a mi Canelo Álvarez, porque mucha gente le tiene mucho hate, o sea, sí, sí, igual y sí le ponen bultos, pero oye, el cuerpo que tiene, la capacidad que tiene, el levantarse, el estar ahí, tener la presencia, digo, pues no, si nada más se trata de que me pongan, pues yo me voy, y van a decir, oye, pero primero baja, o sea, no es nada fácil, nada, nada es regalado, o sea, debes de traer cierto talento, también lo decía William, cuando ya el talento no te alcanza, te va a sacar a flote, pues es la disciplina, la constancia, la dedicación, y todo este tipo de cuestiones, y de verdad que, que esto lo hacemos con el afán para toda la gente de San Martín, tengo digno, de traer gente que estuvo dentro de, gente que lo vivió desde, ahora sí las entrañas, de que pudiste lograrlo, o te pueden decir mediocre, te pueden decir mil cosas, pero tú estuviste ahí, de fondo, de fondo ahí, muchas competencias, muchas horas de entrenamiento, muchas horas para nosotros de sacrificio, sí, pero, ¿cuántos de los resultados que tú querías, que te imaginaban? fíjate que hoy me doy cuenta que sí, hubo un tiempo, y lo menciono muy poco, cuando fallece mi esposo hace seis años, él fue un deportista sanmateino, súper buen corredor, siempre lo presumo, no me queda más, ¿verdad? es de corazón, me dicen, no, sí se supera, se aprende a vivir con eso, pero se guarda en el corazón, ¿no? me dicen, es que lo superaste, sí, se supera, es un dolor que se supera, y se pasa aquí, y que se vive fuerte con él, cuando pasa eso, yo como que estaba tirada, y dije, pues, ¿cómo me paso tan rápido, mis pequeñas? Pero, después viene la muerte de mi papá, y como que te tumba todo, pero abres el abanico, y dices, no, vente, estoy aquí, estoy en el momento, y valió la pena, esa es la, la contestación, vale la pena, vale la pena, pasar por todo lo que se pasa, por todo lo que se vive, porque somos lo que somos hoy, ¿no? Cada uno, tenemos, a lo mejor hay gente que es, aquí tenemos muy buenos zapateros, muy buenos futbolistas, es válido, a lo mejor hay gente que dice, yo soy el mejor barrendero, a lo mejor no llegué hasta arriba, pero soy el mejor, yo mencionaba a Bernardo, es un medallista olímpico, es respetable, ¿no? Hay diferentes glorias, pero que uno se sienta satisfecho, yo me siento, antes me malvaloraba, y decía, si hubiera hecho esto en Brasil, si no hubiera tenido el miedo, pero no hubiera, es el presente, y hoy, hago un recuento de mi vida, y digo, volvería a ser deporte, y agradezco, porque lo que hoy tengo, lo que vivo, lo que pasó, es el resultado, de esa disciplina que tuve, porque ser un deportista, tener una disciplina, te hace una mujer, a veces sí muy dura, a veces yo soy muy enojona, muy dura conmigo misma, y hasta con mis pequeñas, porque el estar en alto rendimiento, te digo, es una olla que te hace un temperamento muy fuerte, a veces espantas a la gente, ¿no? Porque es, tener el alto rendimiento, perdón, en tu vida, es como que, estás muy así, y no eres perfecto, porque nadie somos perfectos, pero vale la pena, hoy hago un recuento de la vida, y le agradezco a Dios, que me haya permitido ser atleta de alto rendimiento, a lo mejor, para muchos lo que hice es poco, pero para mí me da una gran satisfacción, haber dado por mi municipio, vamos a Mateotenco, por mi estado, y por mi México, ¿no? Digo, a lo mejor, no logré lo que quería, porque sí es cierto, y siempre lo menciono, todos los marchistas, en mi caso, anhelamos los Juegos Olímpicos, la gloria olímpica, no todos la tienen, pero, a donde llegamos, y los que llegan, mis respetos para todos los marchistas, hablando que yo fui marchista de San Mateo, pero siempre anhelamos la gloria olímpica, me quedé un pasito de ir, y sí me frustraba, pero el día de hoy digo, Dios sabe por qué hace las cosas, y hoy disfruto, y hago lo que me gusta, y me ven entrenando en la pista, y me dicen, no me voy a competir, lo disfruto, porque me sana, porque me limpia, porque me desestresa, porque no me hace ser, quizá mejor ser humano, porque tenemos defectos, pero me hace ser una persona, que trato de generar, lo mejor de mí, para los demás, y vale la pena. Todo vale la pena, ¿verdad? Todo vale la pena, yo creo que, que el ver, ¿no? Lo he visto mucho, el tener esos recuerdos, los recuerdos, de periódico, porque en ese tiempo, o si había muchas redes sociales. No, estaba, era una emoción, cuando me decían, oye Chío, cuando la preselección olímpica, todo mundo te empieza a llamar, las medallas nacionales, de olimpiadas nacionales, son buenas, yo gané tres, entonces, cuando tú eres preseleccionado olímpico, no me imagino los olímpicos, que tenemos aquí varios, está Omar, está David, está el otro mar, no quiero omitir nombres, hablando, es que yo estoy enamorada, de la marcha, entonces, este, me hablaba TV mexiquense, vas a ir al programa, ahorita ya están las redes, pero en mis tiempos, no es mucho, estoy en los treinta y tantos, fue para los cuarentas, pero ahorita estamos en los treinta, ¿no? Los treinta y siempre, entonces, me hablaba Televisa Deportes, vas a ir a una entrevista, y todo mundo te llama para ir, para que es una emoción bien bonita, no somos artistas, pero siempre buscamos el reflector, no, da miedo, pero siempre, yo siempre he buscado el reflector, entonces, me encanta el reflector, pero me hablaban, y estaba El Sol de Toluca, otros periódicos, y te emocionaba, y tengo mis recortes, y yo, salí, y le decía a mi papá, váyase temprano ahí al puesto de los azules, y me compre el periódico, cómprese cuatro, porque a lo mejor, hay mucha gente que dice, ¿quién será? baja el tiempo, yo estoy hablando de mi mejor logro, en el 2007, 2008, entonces, son logros que te quedan para ti, si algo nos vamos a llevar, y se los mencioné el día, hace un rato, es lo que comemos, hay que tratar de comer, lo mejor que podamos, pero yo disfruto la comida, disfruto viajar, trabaja uno mucho, para viajar, y para comer, que es lo que nos vamos a llevar, esos recuerdos, esos recortes, nos vamos a llevar en la mente, mucho o poco, es nuestro, es nuestro legado, es nuestro recuerdo, y que nos haga feliz, yo creo que no hay más, sin mirar si él hizo más, o hizo menos, hay que reconocer, que hay personalidades, que ni respetos, pero valorar, esto, esto es mío, esto yo lo logré, y no es presunción, es decir, me llena, yo soy muy así, y esa es la emoción, que quería que le transmitieras, a la gente, porque lo decía, hace unos instantes, tú estuviste dentro, y eso es lo que se busca, eso es lo que se intenta, transmitirle a la gente, toda esa emoción, que se vive dentro, que cuando ya estás, por mínimo, que sea, que te postean, ahora ya en las redes sociales, en Facebook, que digan, en tal programa, ya salí, me están llamando, para tal, quiero hacer esto, digo, porque a todo mundo, nos gustan los reflectores, o sea, hay que ser honestos, a todo mundo, nos gustan los reflectores, todo mundo, quisiéramos participar, en la televisión, todo mundo, quisiéramos crecer, a lo grande, pero esa es la emoción, que se necesita, esa emoción, que se necesita, para lograrlo, para lograr ese sueño, puedes llegar a la élite, a lo máximo, puede ser mediano, puede ser bajo, pero al final de cuentas, esa satisfacción, es la que te vas a llevar, de decir, ah mira, tú vete al recorte, tuve esto, tuve el otro, aquí estoy, y lo poco, mucho que logré, lo hice de corazón, y me siento satisfecho, por ejemplo, ahorita lo veía también, como se llama este chico, el que ganó la maratón, de la Ciudad de México, el boliviano, el boliviano, ahí se me fue el nombre, aquí lo tengo, pero es el boliviano, vamos a ver, el boliviano de oro, del millón de pesos, el récord, o sea, y voy a esto mismo, voy a esto mismo, porque no fue el mundial, de atletismo, y compitió con los que fueron, en el mundial de atletismo, entonces voy a esto, o sea, realmente, si no tienes la mentalidad, no quisiera yo ser cruel, porque soy de los, de los que siempre ando, échale, si se puede lograr tus sueños, échale, búsquenlo, anhelenlo, si no tienes la capacidad mental, para salir de eso, mejor búscale por otro rumbo, mejor, mejor búscale por otro rumbo, porque realmente, a hoy vemos, y yo me quedo, tengo muy fija ahí, se lo decía Don Robert, esa, esa sonrisa, cuando llega a la meta, cuando va a llegar a la meta, que ya ve el listón ahí, y ya va con la sonrisa, y el máximo logro, y no hay apoyos, muchachos, los apoyos llegan, cuando ya eres alguien, siempre, siempre, cuando ya, porque, digo, no voy a mencionar nombres, pero no porque fuiste a correr tal carrera, ya vas a llegar, oiga, y voy a, voy a este tema, oiga, este, gobierno, ya, denme, o sea, ya fuiste a otra carrera, y al gobierno denme, no, o sea, los logros, cuando empiezas a ganar, primero a nivel municipio, luego a nivel estatal, luego ya te vas a nivel internacional, como que ya empiezan los representantes, a voltear, no, a voltear, o sea, chicos, tampoco vamos a querer llegar, y al primer mes, tres condiciones, que bueno, porque, yo también lo he dicho, unos nacen con estrella, y otros nacemos estrellados, que todos podemos llegar, podemos llegar, a unos, discúlpenme la palabra, nos toca chingarle más, para poder llegar, bueno, pues eso ya es independiente, pero todos tenemos la misma capacidad, a lo que voy a es, a esto, tú que lo viviste de dentro, como, como está la repartición de ese pastel, porque yo no me quiero entrometer, en ese lío, porque lo desconozco realmente, ¿no? ¿Cómo es la repartición del pastel? Porque se supone que hay un presupuesto, para deportistas, pero cuando ya hay un reflector, ¿no? ¿Cómo es la repartición de ese pastel, para ustedes los deportistas? Mira, yo lo voy a ahondar, no tanto en tema político, lo voy a ahondar en mi vivencia, el deportista, se hace solo, solo entre comillas, el papá, la mamá, el tío, el vecino, el patrocinador, porque, siempre sale el patrocinador ahí, ¿no? Hay gente que confía en ti, ¿me mandé? Ah, yo, ¿mandé? Ay, ah, perdón. Ya que nos monitorizas. Ah, perdónenme, me salí del canal, entonces, llega uno solo, solo, pero no estoy quitando a los papás, al entrenador, el apoyo llega, yo cuando llegué a la preselección, te llega la beca, te llega el patrocinador, grandes, pero es una temporada corta, si no da resultados, para abajo. Yo no hablo mal de los ayuntamientos, jamás, pero el presupuesto que dan es muy poco, nos tenemos que acoplar al pesito, a los dos pesitos, no soy malagradecida, pero es algo de todos los días, nunca va a ser suficiente, no hay que ser malagradecido, lo reitero, pero el presupuesto se hace de uno, de los papás, de invertirle, de, es bien bonito, aquí San Mateo tengo, y yo lo recuerdo muy bien, saludos a Don Marlo, aprovecho, era mi patrocinador, un día yo creo que me vio, está en otro tenis, y me hizo unos tenis especiales, ahí los guardo, Marlo y toda la cosa, estoy haciendo propaganda, regáñenme, este, de esos patrocinadores, o como otros cuatro, que son los que te ven y te dan, ándale para el gator, ándale para la comida, el deportista desafortunadamente se hace de eso, son pocos los que tienen, el papá que tiene el bolsillo y sobres, ahí está el dinero, entonces, siento, y sin discriminar, y sin hablar mal, y no soy ni política, no está bien repartido, somos discriminados, y no hablo de ningún gobierno, se agradece lo que se da, pero yo creo que falta esa visión, y esa manera, de repartirlo correctamente, a todos, porque yo también sé que son muchos los deportistas, pero va a ser un tema, que nunca va a acabar, desafortunadamente me oigo mal, pero nunca va a haber una, visión buena, para que se reparta congruentemente, a veces porque, quien está no lo sabe hacer, o porque el recurso no, por el X o Y, desafortunadamente, y estoy invitando a que hagan deporte, y que lo luchen, y que lo hagan, pero se van a topar con eso, esa es una realidad, que va a ser la piedra, que se topen de, ay no es como que llego y gano, por eso existen los llamados moles, la carrera de San Nicolás, la carrera de Jaguares, que recién hizo mi hermano Adán, en honor a mi padre, este, son carreras que promueven el deporte, pero que hacemos los deportistas, pues le voy a meter con todo, para irme a ganar 2 mil pesitos, en una carrera, 3 mil, 4 mil, esos 5 mil, dicen, ay te ganaste 10 mil, en la carrera, en el mole, pero no saben que en 2 meses, 4 mil de unos tenis, para alto rendimiento, las vitaminas, vitaminas que son legales, porque el deportista necesitamos, también no nada más, es de entrar en el frijolito, que son bien sabrosos, verdad, porque yo, me gustan toda la comida, el chicken no me gusta, a mí los nopales, los nopales, pero entonces, si es un top, yo siento para responder, que esa va a ser la respuesta, y respondible, nunca va a haber, las condiciones necesarias, de presupuesto, y bien distribuido, esa es la realidad. Déjenme un comercial ahí, vamos a, lo que le toman un poquito, a su agüita, agua, voy a leer algunos comentarios, saludos a Luis Ortega, amigo, un saludote, antes de que me sigan los reclamos, tenemos a alguien, que se dice, llamar chimostrofía, que dice bien, Nayeli Delgadillo, dice eres una fregona, mi prima, Ruth dice, aprende a rodearte siempre, de personas más inteligentes, sé disciplinado, el trabajo duro, siempre vence al talento, cuando el talento no trabaja duro, dice, Anselmo Alejandro Scuti Álvarez, no creo que es el pretexto del dinero, sabedores, que hacemos gastos innecesarios, y que, sí, cada quien su vicio, bien respetable, por ahí estamos checando algunos detalles técnicos, con botas botargas, gracias botas por estar al pendiente de nosotros, hay un comentario, pero ya no, de Alberto López, dice, no nos podemos resistir a la comida, toda medida con moderación, si tienes logros, el beneficio es para ti, después para tu autoestima, y finalmente las altas y bajas, son nuestras propias barreras, los sueños se logran amándote a ti mismo, sin gestionarte, saludos licenciada Rocío, y a mis amigos Beto y Elia, saludos Alberto, muchas gracias por tu comentario, sí, es que no la conocen todavía mucho, Alvis, es más, en los comentarios ahorita vamos a poner su perfil, para que te sigan Alvis, que ya te están mirando más, recuerden que yo soy empleada de Robert, y de Elia, pero ahorita los voy a llamar aquí, para que me lleguen con mi pago, porque no me pagan nada, aquí tienes tu agua, ese es un tema para mí, pues ya hasta fuera, fuera de lugar, porque vaya, la gente te va a ir conociendo, por lo que vas a ir aportando, y obviamente que es un momento ahorita, pues en donde yo voy iniciando, en donde estuve en radio, pero fue muy poquito tiempo, por cuestiones personales, me retiré, pero regreso ahora, pues me siento con una capacidad mucho más fuerte, ahorita más preparada, obviamente me siguen ganando los medios ante las cámaras, pero, pues para mí, nadie es más que nadie, cada quien tiene su propio brillo, yo no me siento ni menos, ni más, o sea, yo voy a ir aportando lo que para mí, es importante, tengo proyectos en mente, el micrófono abierto, fue el primer proyecto, que se me vino a la cabeza, pasó la muerte de mi padre, entonces, lo tuve que posponer, lo tuve que dejar ahí, hubo muchas personas detrás, que me decían, ándale, si se puede, si lo vas a lograr, estamos contigo, ahorita me siguen llegando los mensajes, que les da mucho gusto, igual volverme a ver, pues aquí, no es para un beneficio mío, ni de ningún índole político, es simplemente, por mera satisfacción, social mía, es para ayudar a gente, que en su momento me ayudó, y que no era ni familiar, ni amigos, o sea, era gente que ni siquiera me conocía, pero hasta con un mensaje, me levantaba el ánimo, es lo poquito que yo puedo aportar, poco a poco la página, se va a ir dando cuenta, micrófono abierto nació, hace aproximadamente, yo creo que en mi mente, cuatro años, lo fui posponiendo, posponiendo, y ahorita se lo comenté a Elia, Elia me dijo, vamos con todo, te voy a ayudar, te voy a apoyar, y creo que ahí te das cuenta, la capacidad que tienen las personas, de no querer opacar a nadie, por brillar más, que es cuando yo creo que debería de ser, todo justo, o todos justos, ante esta sociedad, de decir, tú quieres salir adelante, y si está en mí, te voy a apoyar, y si tú quieres cumplir un sueño, si yo brillo, tú brillas, vamos a hacerlo juntos, porque de otra manera, pues es como siempre estarnos tirando, y pues ni siquiera viene, no viene al caso, yo ahorita pues tengo proyectos, en puerta, que son campañas, en las que yo pienso dar en todo, la gente pues se va a ir, se va a ir dando cuenta, en mi red social, porque pues obviamente, no lo hago directamente, desde la página, porque esta es una página prestada, gracias al señor Roberto Castañeda, por permitirme, estar hoy detrás de esto, y desde mi, bueno, desde mi perfil personal, voy a ir subiendo, todas estas campañas, que son para personas, con capacidades diferentes, para personas, como ya lo hice saber, con el tema del ingeniero Héctor Cepeda, adultos mayores, de los adultos mayores, de discriminación social, de todos, o sea, todos lo pasamos, en algún momento, de discriminación, o de bullying, en las escuelas, porque también si viene eso, estoy preparando diferentes temas, que creo que van a ser, importantes para la sociedad, y es lo que yo quiero aportarle, a mi municipio, a mi San Mateo, posiblemente, si mi papá hubiese estado ahorita, esto hubiera sido muchísimo, más grande para mí, pero pues voy comenzando, y espero que la gente, pues no defraudar a la gente, que me está dando su confianza, que me está permitiendo, hoy estar presente aquí, que es ella, que es Robert, que son todas las personas detrás, o las figuras detrás, que conozco, y vaya no, porque sea mi parienta, o mi tía, pues yo veo la capacidad, que ella tiene, para darle a la gente, y eso es lo que buscamos, igual como me mandaban, un mensaje un solidero, y me decía, oye no te olvides de los solideros, porque somos también, una parte, que la sociedad está olvidando, y me decía, ve el pirata, ya estoy dando un publicitar, y le dije, si efectivamente, nació siendo nada, y ahorita es muy grande, todos vamos a comenzar así, y todos vamos a comenzar así, entonces, no me siento menos, al contrario, poco a poco, se van a ir dando cuenta, de todos los proyectos, que hay en el mundo, y pues muchas gracias, muchas gracias, y gracias, a ver todo, nos tengan gusto, por participar, en mi proyecto, en mi programa, bueno, mi programa, no nuestro programa, porque ahora, es partícipe, Elia, y Robert, y para mí, lo vuelvo a repetir, y se los deje en mensajes, no, no compito con nada, todos tenemos, ya la verdad, todos brillamos con luz, a la mensaje, no, pues ahí, ahí si ya fallaste, a mí me gustan, todos los reflectores, lo hemos hecho, ¿no?, a través de este Rocío, Alma, Elia, a través de la página, quisimos, y quiero hacerlo, público, quisimos ayudar, quisimos, pues llamar a mucha gente, y realmente, y respondiendo, a lo que decía Alma, lamentablemente, mucha gente, es la piedra, nosotros llamamos, a muchos, y quisimos, hacer alianza, y yo me llenaba la boca, porque en un día, ir a, estábamos en la radio, verdad, iniciando en la radio, porque les decía, porque en un día, ir a, a este, a Azul Radio, y que Lopi venga acá, porque no ir con este, con este, la Poderosa, que cualquiera, el cachaguao, cualquiera, vayamos, y vengamos, y que andamos, hacer la unión, hacer la unión, lamentablemente, no se puede, cada uno, ve sus intereses, piensan que uno, les va a, a este, a robar, a robar su, su estrellata, y que realmente, no es así, no realmente, cuando empiezas a, a tener un crecimiento, mental, que es lo que te va dando la vida, ese crecimiento mental, que vas teniendo, con la edad, porque no te la da, otra, otra cuestión, el tiempo, te va dando, esa cuestión mental, de querer aportar algo, no a tu sociedad, de querer aportar algo, a tu municipio, tal es el caso de, de Alma, tal es el caso de Elia, y por supuesto, de Rocío, y de su familia, que quieren estar aportando, ahí en el deporte, y que esto es muy importante, no, porque como sociedad, estamos fallando realmente, el ser envidiosos, venimos de una pandemia, en la cual ya queríamos salir, y salimos, y era, hola, cómo estás, y te abrazaban, y bueno, no había veces, porque todavía no había, pero te abrazaban, te cantaban, y hola, que no sé, y hoy volvemos a nuestra triste realidad, o peor, a nuestra triste realidad, o peor, porque, bueno, platícame, porque, mira, primero que nada, voy a mencionar algo, es que yo me extiendo mucho, mis alumnos, me dicen, ay, platique y platique, me encanta hablar, me encanta el reflector también, voy a decir algo, yo tuve muchas ganas, y Alma, es mi sobrina, pero no tiene nada que ver, yo le agradezco, y de verdad, Almita, te felicito por tu proyecto, hemos platicado, hemos vivido cosas juntas, cuando me invitan, estaba bien emocionada, esa día, ay, dije, porque yo decía, y una vez mandé un mensaje, dije, a mí que esa Mateo Tenco Digno, nunca me va a tomar en cuenta, dije, así, la verdad, y de repente dije, ay va, no le hablo, porque nunca me he invitado, así soy, ya soy orgullosa, no hombre, pero entonces, no, ya cuando me dice Almita, yo, estaba brincando de la alegría, porque dije, es en serio, porque, que reconozcan en mí, o que tú veas en mí, y que diga, quiero que muestres lo que fuiste a ti, de deportista, para mí me llena, me dije, es en serio, si me veo una o dos personas, si le agrada a una o dos personas, yo soy feliz, por eso lo digo, porque cuando ella me invita al programa, se lo agradezco, dije, voy a poder expresar lo que fui, lo que viví, poco o mucho para mí, me llena el alma, porque es nuestra vida, es ese pequeño legado que vamos dejando, y por lo que te levantas día a día, y dices, hago esto, aquello, porque a lo mejor hay gente, que sí nos le gusta el reflector, y es muy tranquila, pero hay mucha gente, que nos encanta andar ahí, en el huete, que entonces, pues sí, ¿no? Entonces, yo ando bien contenta de que me invitaran, y a mí me encanta hablar. Y eso que te encanta hablar, ¿no? Qué bueno. Lo que viví, lo que viví, la experiencia. Claro que, que cada uno de nosotros puede aportar, y bien lo decías, si le llega una persona, qué bueno, y se le llega mil, qué bueno, y si le llega un millón, qué bueno, o sea, que realmente esto, todo esto se hace de corazón, se hace con el alma, se hace pensando en todos y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene proyectos personales, así lo es, cada uno tenemos proyectos personales, cada uno sabemos el enfoque que le vamos a dar a esto, y realmente es eso, ¿no? Aportar un poquito a nuestra sociedad, el aportar ese granito de arena, si tú lo tomas, porque realmente, realmente, el que un deportista venga y te diga, no hay sacrificio, porque dice lo que a mí, que un deportista venga, y esos grandes logros me los llevo en la mente, en el corazón, que un deportista que lo haya hecho, porque es muy fácil para todos y cada uno de nosotros hablar, de lo que no sabemos, es muy fácil, eso es muy importante para toda la sociedad, para todos los jóvenes que están emprendiendo en un deporte, para todos tus alumnos, el ver y reconocer que realmente, pues no fuiste una persona improvisada, y que hay muchos improvisados, perdón, que hay muchos improvisados, sí, sí los hay, pero tienen ese valor de querer aportar a las sociales, tienen ese valor, de decir, a ver, y ahora también rescato otra cosa, que se dice en las redes sociales, el que quiere ser ignorante, es ignorante el que quiere, porque ya todo está en las redes sociales, entonces si hay, si tienes la intención de armar un grupo de corredores, bueno, pues cuando menos, pa, échale pila, ve YouTube, que cómo entrenan, este, a qué hora son los mejores horarios para entrenamiento, y cómo vas a dar un calentamiento, o sea, hay muchísimas cosas, de dónde, de tela de dónde cortar en estos momentos, no, con el bendito, las benditas redes sociales, deportistas de alto rendimiento, que también por ahí te pueden dar un consejo, o sea, ya todo está mucho más fácil, la cosa es querer, no cerrarnos, no cerrarnos, es más fácil ya ser hasta famoso, no, con Wendy Guevara, que no, mandan otro nivel, la casa, la casa, puro team infierno, raza, y bueno, don Robert no le gusta hablar de eso, pero es que es algo que, es inevitable, está en las redes, y yo digo, o sea, las redes están ahí para apoyarte, si hay cierto grado de entretenimiento, en el cual puedes, pues, ver a la casa de los famosos, y acabó, pero ver todo, tomar lo conveniente, todo lo que hay, pero también hay coach de vida, también hay entrenadores, gente que se preocupa por su sociedad, y te quiere dar este, un curso, para que bajes de peso, pero, como gente como yo, que estamos pesaditos, para que no maltrates tus rodillas, o sea, gente que esté interesada, en aportar algo a la sociedad, y que realmente es lo que deberíamos de hacer, ¿no? O sea, tratar de aportar algo a esta bendita sociedad, de dejar ese legado, de decir, yo ahorita me siento satisfecho, con lo que, el poquito que he hecho, que he logrado, quiero más, sí, por supuesto quiero más, pero me siento satisfecho, porque al final de cuentas, ¿qué quiero, qué quiero decirle a los jóvenes con esto? Oye, si yo puedo hacerlo, si yo puedo hablar estupideces dentro de una cámara, porque luego decimos, oye, lo refiero mucho por el escorpión dorado, yo estoy en todas las redes sociales, eso es bueno, yo también, me dice, un amigo dice, oye, pero ¿qué le dice? Todas estas estupideces, no me lo dijo así, no me lo dijo así, de más bonito, todas estas estupideces, digo, es que sabes que hasta para hablar de estupideces, hay que tener un sentido, hay que tener un timing, hay que escribirlo, hay que ponerse horas ahí de, de oye, si hablo miles de estupideces, pero cuando se necesita, ya no llega ni una a la mente, y hay que traerlo, porque por ejemplo, pueden hablar miles de cosas, pero que es algo que llama, tú decías, de Wendy, a lo mejor hay mucha gente que no la seguimos, es respetable que sí la seguimos, pero hay alguien que trae una estrella, a lo mejor dicen, ¿cómo una persona, un youtuber, o como se le llame a ella, no sé, la de la que estuvieron en la casa, genera tanto, traemos algo, para bien o para mal, hay gente que ya traemos algo, entonces, muchos podrán decir, una mala palabra, para hay gente que la dice, ay no inventes, cuantos likes, que es algo que se trae, fíjate que yo lo refiero, y me refiero a mi familia, porque así es, o sea, debes de ver en tu entorno, yo por ejemplo, hablaba con, no corten, no corten, mi hija es muy espontánea, le gusta hablar con malas palabras, pero es una niña, que no te quemas, o sea, yo le digo a mi señora, ¿por qué le vamos a quitar su senso?, ¿por qué le vamos a decir, oye no hables así, porque eres una niña, y voy a estar mal listo afuera?, creo que cada uno de nosotros, trae su esencia, porque hay gente, que nos queremos hacer gracias, como yo, que es pesado, que es pesado, o sea, realmente, te quieres hacer gracias, que es muy pesado, pero el aportar todo esto, como sociedad, ya lo decíamos, en la anterior pregunta, ¿qué es lo que pudieras decirle, a la sociedad?, pero tú, tú, tú Rocío, ¿qué pudieras decirle, a estos jóvenes, a estos papás, que están en la búsqueda, de ese sueño, porque, muchos de nosotros, estamos en la búsqueda, de un algo, de un algo, con qué crecer, de un algo, con qué salir adelante, porque también es, es viable, salir económicamente, de esa forma, ¿qué le pudieras decir?, ¿cómo pudieras impulsarlos, a decir, si se puede, vamos a lograrlo, pero hay que hacer esto, de esta manera, si hubiera una fórmula, mira, hay una fórmula, y yo, humildemente, siempre, la humildad, es algo, que nos caracteriza, a los seres humanos, podrás tener mucho dinero, podrás tener poco, pero si eres humilde, vas a llegar, y como decía Salmita, vas a brillar, y van a brillar todos, yo creo, que está en uno, en primera, decidirse a lograr un sueño, el que sea, a lo mejor hay gente que dice, mi sueño, a lo mejor es, ser el mejor, me encantaría tener esta tiendita, y la logro, yo tengo muchos sueños, así también, del comercio, y no es malo, entonces, ¿cuál es el consejo? que no es solo para los jóvenes, es para una sociedad en general, y no hablo del perfeccionismo, hablo desde el corazón, los seres humanos, estamos aquí de paso, y lo vimos, y de repente surgen líos, y hasta entre hermanos, te conflictúes, y el otro día, estás queriéndote, amándote, que nos amemos como personas, y que te levantes, que yo lo hice, porque me costó, y porque cuando ves todo perdido, y dices, esto no se dio, no se pudo dar, te quiebras, cuando algo no se da, cuando algo se te va, esa es la palabra, porque duelos, hay duelos en diferentes cosas, material, desde ese tenor, duelos físicos, las personas que se matan, mentales, profesionales, hay muchos duelos, de pareja, hay duelos, entonces, hay que vencer los duelos, hasta el principal duelo, es el amarse a uno mismo, porque hay gente que no nos amamos, nos toca a veces vivirlo, es vencer ese duelo, es decir, yo me amo, yo me quiero, y voy a salir adelante, y voy a disfrutarme, a vivirme, a quererme, y cuando te empiezas a disfrutar, empiezas a descubrir lo que te gusta, entonces, cuando haces lo que te gusta, y luchas, por vencer todos esos obstáculos, que te van a poner la vida, digámoslo así, porque no, no es Dios, la vida te pone obstáculos, para lograr lo que tú quieras, una empresa, una carrera, algo deportivo, tienes que vencerlos, y decir, yo puedo, entonces, está amarse a uno mismo, luchar, tener disciplina, en lo que tú quieras, tampoco ser el, uy, yo soy el ejemplito, y lo máximo, no, voy a luchar, por vencerme a mí mismo, mis miedos, vencer tus miedos, y tener esa disciplina, de lograr, lo que tú quieres, para que el día, que nos toque, tocamos madera, no, irnos de aquí, no sabemos que hay después, nos llevemos, en nosotros, esas vivencias, lo que hemos vivido, valga la redundancia, en esta mente, en la mente, porque nadie más lo va a recordar, a lo mejor, cuando muere un familiar, lloramos, días, meses, pero al final de cuentas, se olvida, no, no se olvida, del todo, pero seguimos nuestra vida, nos duelen nuestros papás, nos duelen, pero eso no quiere decir, que no sigamos, y que no luchemos, cuál es el consejo, seamos arqueros, de nuestro propio destino, no busquemos la perfección, y no miremos, si el de al lado, lo hace bien, o lo hace mal, respetemos, hagamos que nos respeten también, porque también no puedo ir por la vida, y que no me respeten, yo respeto tu idea, a lo mejor tu idea, es decir, esto está bien, perfecto, esto está mal, perfecto, respetemos nuestros ideales, luchemos por lo que queremos, por nosotros mismos, si nos amamos, nuestros hijos van a ver ese legado, y van a ser también felices, es ser arqueros, de nuestro propio destino, ese siempre ha sido mi lema. Bueno, y bueno, buen lema, Álvita, algo, bueno, pues yo tengo por aquí un saludito, para Edgar Pérez, que está fomentando, bueno, me acaba de describir, que está fomentando el fútbol, con un equipo, bueno, que está haciendo un club, con niños, más adelante, que le vamos a dar más información, y pues apoyarnos, era lo que decían, brillas tú, brillamos todos, micrófono abierto, está para toda la gente, próximamente voy a estar teniendo por ahí, un programa también con los familiares, no se me olvida, también los tomo en cuenta, porque a mí me gusta mucho disfrutar de la vida, en ese sentido, si ya da, me gusta mucho a tu prójimo, pues empezar ahora a hacerlo de una manera distinta, empezar a corregir todos los errores que tuviste en tu pasado, porque siempre hay gente que va a aportar algo bueno, y también algo malo, yo me estoy superando a mí misma la competencia, como lo dije en el primer programa, no es con nadie, yo no vengo a bajar a nadie, ni a quitarle el lugar a nadie, agradezco muchísimo a Ilia, a Robert, porque me había comentado la oportunidad, él no me metí y yo le decía, a pesar de que llenaba mensajitos, porque todos te buscan, después todos te buscan, y le decía, muy bien, ¿a dónde se convierte? ¿Se la quiere llevar? Y yo le decía, gracias, pero yo sé, ¿a dónde me quedo? Con la primera persona que confió en mí, porque no puedes ir derramando a la gente, y haciéndola sentir mal, y tú brillando y brillando a costillas de otros, eso es imposible, yo no pretendo llegar aquí, y burlarme de la gente, y que el día de mañana vea que hay un cargo político, como lo dije, y se propone que ahora, pero no se entienda, no es mi tema, no quiero impulsionar en ningún tema político, porque es sucia, y a veces pienso que, que a la gente que le gusta el dinero, pues definitivamente va a estar dentro de un lugar político, porque nos va a hacer daño, un lejos de ayudarnos nos va a hacer daño, entonces hay que buscar gente, que aporte al municipio, que quiera ayudar al municipio, sin necesidad de recalcar el nombre de una estrella, o sin necesidad de decir, ay, es que fue por mí que lo hicieron, no, creo que hay que tener un poco de más humildad, hay que aprender a trabajar en la humildad, apoyarnos, seré lo que nos quiera, es para que le des un saludo, ojalá que el día de mañana te vaya muy bien, con tu equipo de fútbol, con los pequeñitos, y pues nos ponemos de acuerdo, para lo que quieras, y para lo que gustes, y hay mucha gente, mucha gente que realmente quiere ayudarte, lo mencionabas de Marlo, ya después a Marcos lo vamos a encontrar, lo único que no podemos mencionar, es este, Plaza Cinderos, Coca-Cola, Plaza Cercat, al final de cuentas, mira, nosotros aquí en esta página, hablamos de todo, y a lo que voy es esto, hay mucha gente que se interesa, por ayudarte, que tiene los medios, y digo, muchas de las veces, se siente ese compromiso, como deportista, hay muchos que se olvidan de ellos, realmente, de esos pequeños patrocinadores, porque ahí es la falta de humildad, de la que se habla, se olvidan de todos aquellos, que te tendieron la mano, en un principio, y ya cuando llegaste, y lograste, como que llega el patrocinador, hola, ¿cómo es? y tú quién eres, entonces es también una parte fundamental, del deportista, la humildad. Sí, eso es muy cierto, fíjate que se da, y lo vi, yo por ejemplo, he tenido la fortuna, en gobierno del estado, en la coordinación del deporte, ver a muchos deportistas, de natación, de ciclista, de todos los deportes, de gimnasia, que es un deporte de mucha gente, de adinerada, ¿no? No estoy siendo clasista, pero ves y comparas, tus bolsillos, ¿no? Y hay gente que no es humilde, y te toca ver entrenadores, que dicen, pues yo no entrenaba, pero ni me reconoce, a lo que voy, yo creo que, todo lo que sube, y lo he dicho siempre, todo baja, entonces, hay que ser humilde, porque cuando vamos abajo, que no te duela, vamos a llegar abajo, ¿no? Pero cuando estés abajo, decir, no, pues yo bajé suavecito, y ni lo sentí, y sigo disfrutando, pero a veces, muchos deportistas, suelen que cuando, ¡fum! y caen, sí les da cañón a la depresión, o como se llame, porque no fueron humildes, pero hay unos que ni lo toman en cuenta, y siguen su vida, ¿no? Y siempre siguen sobrevios, pero el deportista, que es agradecido, siempre le va a ir bien, hasta con la gente, ¿no? Yo creo que, si tú ves a un deportista, que es bien, que es gente, se dice así, lo agradeces, ¿no? O con las personas, y de repente ves a un atleta, que ha cigado, y dices, ¡ah, no inventes, me ha tocado, ¿no? Oye, chío, ve por allá, no me queda de otra más, quiero verlo, pero es bien, presa el niño, ¿no? O te quedas tú con esa, esa cuestión, entonces, ser humildes en esta vida, porque como lo comenté, todos vamos a pisar tierra, ¿no? La pisamos diario, pero de repente nos volamos, ¿no? No me ha tocado hacerlo así, yo soy siempre muy humilde, y soy muy de la gente, porque creo que, hay que volar con los sueños, volar, pero con los pies en la tierra, ¿no? Y la humildad, en lo que sea, humildad, no es rebajarse, hay que, comparar, el que yo sea humilde, no quiere decir, que pues me ando arrastrando, no, ser humilde, es ser agradecido, es una persona, que irá de buenas cosas, y que agradece, ¿no? A los entrenadores, yo en este caso, siempre entrené con mi papá, ¿no? Y hay mucha gente, que le decía, don Adán, gracias, no fui el campeón olímpico, pero yo no me drogo, don Adán, gracias, este, no fui campeón de la, de los mundiales, pero yo soy psicólogo, don Adán, así, no temas, don Adán, gracias, porque ya tengo un puesto, tengo como cinco locales de tenis, y tengo mi casa, todos esos logros son buenos, no es presunción, yo creo que tiene que ver la visión, que tengamos como personas, y decir, presúmanse, digan lo que son, lo que hacen, ¿no? Mira, pues yo vendo los mejores pitufos, y es lo que me gusta hacer a mí, ah, pues yo vendo el mejor calzado, yo soy un buen psicólogo, soy un ama de casa, presumirnos también como amas de casa, ¿no? Entonces, todo eso irradia la, la humildad. Todo, todo la humildad, fíjate que yo muchas veces me tachan de que reitero mucho de mi pariente William, ¿verdad? No es ni mi pariente, pero está todo. Pero ya es nuestro pariente, ¿no? Es de San Mateo. Siempre, siempre lo rescato, porque digo, pues ahorita es el, el ejemplo más claro que tenemos, ¿no? Sí. Está un pasito de, de la gloria, está un pasito de, de lograr sus sueños, porque me imagino que tienes que ser campeón mundial, pero siempre yo donde lo encuentro, y he visto que así es, ¿no? Es humilde. Yo creo que me lo encontré y yo ni venía en otro, en otro sistema, y de repente se me acerca y me dice, ahora ya no me hablas pariente, ya no me conoces. Anda, Dios mío. Eso te va llenando, no sé, al final de cuentas que, que la gente, a pesar de que es un deportista, de que han logrado cosas, ya están en un ámbito profesional. Y es súper disciplinado, a lo mejor dicen, ah, pero no lo ves en la deportiva, cuando me toca verlo, ya te interrumpí, es que ya no me den el micrófono, porque yo hablo. Entonces, él, iba, fue dos, tres veces con mi papá, lo tomí, él no lo entrenaba, pero acompañó, no me gusta hablar las cosas, pero respeto a William, pero apoyo a mi papá, discretamente, varias veces, fue un deportista, que a mi papá le decía, no, profe Adán, valoro el esfuerzo que hace con sus atletas, esa es su verdad. Sí, sí, porque realmente, yo lo voy a decir, este Don Robert, ha sido mi amor eterno, William. Hay que ver las transmisiones, esas mañas. No saben en las transmisiones, pero si alguien me quede bien, algo le digo, que es mi, que es mi nuevo amor, así en las transmisiones, realmente, William, por lo que he platicado con él, con lo que hemos, este, charlado, y todas estas cuestiones, yo sé que es un chavo, disipinado, le ha costado, consiguieras una entrevista, por favor. Ahí con Robert, y que le hable a esta, a su hermana, y vámonos rico, que regale, y realmente es un chavo, súper, súper disciplinado, súper enfocado, sabe lo que quiere, y realmente, pues eso se agradece, ¿no? Hay más ejemplos, por ejemplo, ahorita está, Josué Díaz, su hijo, Junior, está ya en el Cruz Azul, está otro chico, ¿no? Que acaba de, está también en el programa de Robert, ¿cuándo? Estuvo hace como 15 días, hace como 15 días, que estuvo un chico, que ya le dieron también una beca, para Costa Rica, Lalo, ¿no? Lalo, ¿no? sí, también, mil quinientos, no, sí, un niño, bien disciplinado, bien disciplinado, y aparte, te das cuenta que dices, híjole, no solamente en una categoría, destaca San Mateo, San Mateo creo que está en muchísimos deportes, y es que padre, que de verdad, le echen ganas, el papá ya triste, deprimido, porque el hijo se va a ir a otro país, yo veía la entrevista y dije, híjole, qué padre, de verdad, qué padre, que logren sus sueños, los muchachos, y él decía, ya le ofrecieron otras becas de otras universidades, aquí no quiere, y se quiere ir hasta otro país, y decía, qué padre, ojalá, esa oportunidad se le dé a otros, a otros chicos, muchísimos más jóvenes de aquí del municipio, para que puedan desarrollarse profesionalmente, ¿no? qué orgullo que, que se vaya tan lejos, que lleme, bueno, San Mateo primero, ¿no? y que se digan, un chico mexicano ya está en otro nivel, en otras niveles, sí, definitivamente, eso es lo que se tiene que apoyar, y lo que se tiene que dar a conocer de nuestro municipio, no cosas más tristes, tal vez, pero sí dar a conocer lo que es bonito, con todos esos chavos que, y de veras, no, no sé si, no sé si me permitan decir esto, a lo mejor si ya se salió de tema, visiten San Mateo Tenco, sí, por ejemplo, ayer llueve mucho, pero cuando ya viene sábado y domingo, ya está limpio el mercado, para que no nos afecten, es que hay gente, de repente dices tú, no estoy diciendo, no, ayer sí estuvo feíto, pero de repente alarman muy feo, ya no entran a los mercados, entonces, vengan a San Mateo, tengo tierra de calzado, y tierra de deportistas, con barquitos, sí, pues es que tenemos todo, el, o sea, es la tierra del calzado, la tierra de los deportistas, y la tierra de todo lo bueno, ¡ah! del taco, del taco también, no, cada esquina tiene sus tacos, y todos, o sea, todo es lo que vuelvo a decir, no, y lo he dicho, Almita, lo he dicho en muchas transmisiones, o sea, este cuerpo no es de comer frutas y verduras, créeme que he estado en muchos estados, en muchos lugares del municipio, y para tacos mi pueblo, son muy vastos, son muy, muy, pero muy vastos, exagerados, de buen sazón, y realmente, pues ahí está la invitación, que les hacemos todos, que vengan a San Matatenco, que conozcan, que no todos lo que pintan, o sea, realmente, pues en San Matatenco, somos gente, me incluyo, gente trabajadora, gente que día con día, estamos luchando, gente que queremos salir adelante, gente como Rocío, en este caso, que fue atleta, que quiere transmitirles, a través de una cámara, todo lo que vivió, todo lo que se puede lograr, hasta dónde puedes llegar, ahora ya en otro ámbito, ya dando clases, bueno, hay muchas cosas, las cuales podemos aportar, no chicas, realmente, todos y cada uno de nosotros, tienen diferentes capacidades, lo hablaba, por ejemplo, Almita, que todavía le teme a las cámaras, y si yo te platicara, yo no, 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 hambre, este, pero, 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 pero cada uno de nosotros, a lo que voy es a esto, no hay tiempo definido, se escuchará cliché, pero los tiempos de hoy son perfectos, nunca es tarde para comenzar algo, realmente, en este sueño que tiene un servidor, también, este, no nada más es venir y hablar, es titideces, también es estar en las noches, aunque, ya por las redes sociales, no, pero, el estar escuchando, porque a mí me encanta, ser cronista deportivo, me encanta, me fascina, el estar escuchando noche con noche, igual, escucha al Scorpio en Dorado, que a Martinoli, que al Perro Bermúdez, que a gente de Argentina, que a gente de España, es machetear, o sea, no hay otra, no hay otra, no hay otra de que yo voy a salir en una red social, voy a hablar estupideces, y ya me voy para arriba, no, o sea, pocos son, y vuelvo a reír, reiterar lo mismo que de hace poco, son los que nacen con estrella, y otros nacimos estrellados, Wendy y Gabara, ahorita andan en las cuernos de la luna, pero, ¿por qué trae su ángel? ¿no? Tres o ángel, a lo mejor llegó en el momento, indicado, para una empresa, que andaba en busca de, porque también, hay gente talentosa, dentro de la empresa, que dijeron, oye, ya vamos de bajada, ¿qué hacemos? ah, pues mira, traete así, y así, y así, o sea, gente que está maquinando detrás, nada es fácil, nada es fácil, nada en esta vida, es fácil, puedes lograr muchísimas cosas, y si no, quédate con la satisfacción, que lo intentaste, ¿no? Y no hacerle caso a la gente, porque, respetar, ¿no? Hay gente bien buena, que te da muchas cosas, te genera, te opina para bien, ay, eso, con eso me quedo, pero hay gente que solamente, si van a hablar, para abrir la boca, ya no hablen, ¿no? Sí, pero es para criticar, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Pero es necesario, pero si es necesario, ignorarlo, a veces cuesta mucho, y como decía Salmita, y vuelvo a repetir, este, yo te agradezco este espacio, de verdad, estoy bien contenta, ya vieron, a mí no me den un micrófono, porque ahorita me he reservado, porque yo hablo mucho, hablo mucho, entonces, te agradezco, pero vas muy bien, y yo te felicito, también Eli, no te conocía, Beto ya te había conocido, cuando fuimos a la carrera de mi papá, ves que yo ahí, me atravesaba, y me atravesaba, a ver si me, así como que, y nada, a mí me encantan, las cámaras, yo hice cortinillas, hace 20 años, en Mexiquense, de actuación, pero no me dejaron, entonces, a la que voy a la mitad, vas a vencer ese miedo, yo lo platiqué, en mi experiencia, yo cuando fui a mi competencia, en Brasil, mi error fue, tenerle miedo a la gente, y hoy, en mi madurez, a veces, sigo teniendo miedo, al que dirán, me ha costado mucho, vencer eso, pero hay días que me levanto, y digo, vámonos mujer, adelante, tú respeta, pero nadie está viendo, si tienes o no tienes, cuando estás abajo, solamente tus seres queridos, te apoyan, entonces, el vuelo hacia arriba, y miedo, cuál miedo, si aquí está Alma. No, pues muchas gracias, gracias Beto, gracias Elia, gracias Tía, gracias a toda la gente, que se toma el tiempo, de darme también mensajes, con crítica constructiva, porque no voy a decir ofensiva, es una crítica constructiva, que me hizo crecer, le decía a Elia, en el primer programa, ¿sabes qué? En el segundo, creo, busca a alguien más, te paso todo mi proyecto, no tengo tema yo, no quiero ser grande, quiero aportar, nada más, ideas, y le dije, quédate con todo, porque si este librito, hablar a las señores, tengo una cantidad de cosas, que llevar a cabo, y me decía, no, y después, dije, ¿por qué no? de todas maneras, van a hablar críticas buenas, las tomo, críticas malas, las tomo como constructivas, hay muchos proyectos que tengo en mente, ya lo dije, culturalmente, o en el tema cultural también, porque para muertos, tengo un tema, que le estaba comentando a Robert, en el cuadro de la provincia, no, yo no quiero participar, y le dije, ¿cómo no? detrás de cámara, porque somos una, o sea, yo no, o sea, como el proyecto, lo tuve yo, sigue siendo mío, pero cuando alguien se une a mí, y me dice, vamos a hacerlo, el proyecto ya no es solo para mí, y es para todos, y es para todos, porque al final, gracias por la página, que me brinda la oportunidad de estar aquí, y soy la voz de, como se lo dije a Elia, me decía a mi vecina, pero es la voz de nosotros, entonces, luce, gracias, porque estoy aprendiendo a hacerlo, y sigo con la pena, pero, pero se me va a quitar, y poco a poco voy a ir aportando más, como les decía, en mi red social, voy a seguir mandando, este, los mensajitos, y la propaganda de los temas, que yo voy a sacar adelante, porque se viene también, un abrazo para abrigar, este, es un tema, de una campaña, que voy a hacer en compañía, con otra, otros colaboradores, que tengo fuera, que ni siquiera son, o sea, no, no, ni hay nombres, ¿no?, porque son gente, gente, gente que ni siquiera quiere, que se nombre, ni siquiera quiere, que se sepa su nombre, pero que les diga, ¿sabes qué?, quiero hacer una campaña, para irme a repartir, suéteres, a todos los hospitales, porque la gente que, que pues, que se pasa a la noche, en un hospital, que en mi caso, pues, fue, casi toda mi vida, la familia está detrás, tú estás descansando, tú estás en un hospital, el taparito, ¿no?, cobijado, pero no sabes el frío, que está pasando, en tu familia, de allá afuera, traigo varios proyectos, mis campañas, pues, van a seguir, como les digo, o sea, hay gente que no me conoce, pero otras, otros tantos, sí, lo van a hacer, y próximamente, él también va a estar ahí subiendo, y es que me lo permite, Robert, con la página, y con los que se quieran sumar, o sea, de uno, vamos a hacer muchos, por eso estoy, bueno, que bueno, que bueno, que bueno, y bueno, pues, ojalá y se cumplan todos, y cada uno de los sueños, algo que te puedo decir, realmente, cuando, cuando uno, soporte uno mismo, verse al espejo, y aceptarse tal cual es, y con virtudes, y defectos, eh, ya después, lo que diga la gente, se te va a resbalar, y realmente, pues, no es muy monedita, de oro, hay gente que le gusta tu trabajo, hay gente que no, pero realmente, mientras te sientas satisfecho, mientras te sientas contento, contigo mismo, con lo que estás haciendo, yo creo que lo demás, sales hablando, y que bueno, que haya esas críticas, porque te llevan a crecer, porque si no, también puedes caer en un conformismo, de decir, estoy haciendo las cosas bien, pero cuando hay esas críticas, a mí me ha sucedido, de, eh, oye, es que, no, que eres muy rica, que eres esto, y realmente, lo veo, no saco la, lo bueno, es que no me lo dicen así, si me lo dijeran así, dijera, ah, gracias, pero como no me lo dicen así, este, pues, tengo que checar también, y pensar y analizar, ¿no?, en qué estoy bien, en qué estoy enfocado, y a, y a darle jóvenes, a darle, eh, señoras, señores, jóvenes, ancianos, quien nos esté viendo, a donde vaya a llegar todo esto, a darle, no queda más que machetearle, y el día de hoy tuvimos, eh, la presencia de, este, de Rocío, eh, para que vieran de fondo, cómo, cómo va un crecimiento deportivo, bueno, ahondamos en muchísimos temas, eh, creo que esto da para mucho más, ¿no?, da para mucho más, a Elia y Almita, bueno, pues que no nos presten el micrófono, porque si no nos adueñamos de él, entonces, ya no va a invitar, realmente es eso, ¿no?, ver de fondo todo lo que sucede, para un crecimiento de, de no tan solamente personal, ¿no?, porque, eh, somos tan vastos, tan vastos, y tan grandes de corazón, que queremos proyectarlo a la gente, ¿no?, de igual forma, no somos perfectos, porque no lo somos, eh, hoy si le preguntas tal vez a mi esposa, es el hombre perfecto, te va a decir que no, ella tiene su propia visión, eh, a lo que voy es a esto, cuando, esto es algo personal, cuando tú te empiezas a sentir bien, tu entorno va a empezar a verlo, ¿no?, porque si hoy le pregunto a mi esposa, ¿cuál sería su hombre ideal?, sería el que barra, el que trapie, el que, este, le haga la comida, el que le dé para la comida, este, las pestañas, el que le dé ropa, el que le dé zapatos, digo, creo yo, ¿no?, creo yo. Te estás mal, yo creo que, ay, ya voy a, fíjate que a veces, cuídenos, si yo le he dicho, es que dicen, es que está bien bonita esa mujer, pues dale, para que se arregle, ¿no?, los hombres inviertan en su mujer, pero también mujeres, valoremos a los hombres, ¿no?, de, no, 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 los hombres no son canijos, hay hombres bien buenos, entonces, hay hombres y mujeres buenos y malos, y a veces no es eso, es como, las mujeres que queremos un hombre, que nos acompañe, que nos apoye, también las uñitas, ¿no?, pero a veces decimos, yo me las puedo comprar, yo lo puedo hacer, pero queremos, alguien que nos valore, yo lo veo así al mitad, a lo mejor si quieres no me compre las uñas, pero valora, ¡ah!, y por eso los voy a invitar a que les quieran, pero también los sean, todos, en siete, un programa que va dedicado a los papás luchones, ¿por qué?, porque no nada más es decir, nosotras somos buenas, nosotros como mujeres nos olvidamos, o atacar al hombre, no, o sea, también hay hombres, que son mejores, que nosotras como mujeres, que nos enseñan a mí, si hay un hombre detrás, que puede sacar adelante a sus hijos sin necesidad de una mujer, es ambos, a veces decimos, es que la mamá, a ver, la mamá fregona, yo nunca, de luchonas no me guste, pero digo, somos fregonas con defectos también, ¿no?, pero hay papás que, yo me tocó un papá así, ¿no?, es decir, que dan todo por los hijos, nadie es perfecto, pero valorar los hombres también como mujeres, no atacar, ¿no?, entonces, hay tela para mucho, pues yo me voy a desahogar, no, siempre, fíjate que siempre se ha valorado esa parte de mi, de mi esposa, es una mujer, sumamente luchona, nunca se está, nunca se está quieta, siempre el apoyo ha sido incondicional, pero, pero hay esa parte, a lo que iba yo con mi comentario, es a esto, que primero estás tú, si me entiendes, primero estás tú, o sea, yo no le puedo dar lo que mi esposa necesita, te lo voy a plantear así, yo no le puedo dar lo que ella necesita, porque ella trae su propio pensamiento, si me entiendes, yo si me puedo dar lo que yo necesito, porque yo sé lo que quiero, yo sé lo que necesito, a dónde quiero llegar, por qué voy a un partido, por qué no voy, por qué no me paga don Robert, pero bueno, pero a lo que voy es a esto, que cada quien tiene su criterio, cada uno tiene por qué luchar, cada uno sabe por qué lo hace, tiene sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, no esperes nada de la persona que está a tu lado, no esperes nada, porque tal vez hasta te puedes decepcionar, mejor acepta lo poquito, mucho que te da la otra persona, en este caso, lo poco o mucho que yo le puedo dar a mi esposa, pues siento que es lo mejor, si me entiendes, ella tiene que empezar a luchar por sus propias metas, por sus propios sueños, empezarse a querer ella misma, digo, creo que lo hace, pero esto es para toda la gente que nos está viendo, empezarse a quererse ustedes mismas, ya después de eso, van a surgir muchísimas cosas, a lo mejor ya surge una plática chida con el marido, y dices, sabes que es que yo necesito esto, entonces, al final de cuentas, yo ahorita estoy luchando por mí, que si los llevo en el pensamiento, los llevo en el corazón, son mi familia, no manches, o sea, a lo mejor se escucha muy, muy grotesco, el decir voy a luchar por mí, pero me voy a una reflexión, van en el avión, va un padre, van muchísima gente, el avión empieza con turbulencia, empieza a caer, caen las mascarillas, va un padre con su hijo, y el que cae las mascarillas, y el padre se pone la mascarilla, y el sacerdote le dice, oye, como eres injusto, como eres esto, como eres lo otro, porque te quiere salvar, tú, y tu pequeñito, no sé qué, no sé cuándo, o sea, le empezó a echar un choro, a lo que responde esta persona, le dice, es que primero, estoy yo, porque si yo estoy bien, mi entorno va a estar bien, entonces, si yo estoy bien, mi hijo podría ser, a lo mejor, rescatarlo, a lo mejor, enconcharlo, pero si a mí me pasa algo, mi hijo, pues no sé qué pueda suceder con él, entonces, una reflexión, de que primero ustedes, mujeres, caballeros también, caballeros, porque esto incluye a todos, primero a nosotros, y ya después, cuando tú empieces a ser feliz, ya vas a ser feliz a tu entorno, a todos, porque si uno, está frustrado, está amargado, qué puedes ofrecer, a tu entorno, creo que ya nos extendimos, es lo que vio, cuéntanos del programa, almite, yo vas a decir, tía, ya no, ya no viene, ya no viene, la práctica se presta para todo, y es que sí, yo hablo, y hablo, y dije, y qué padre, que se encuentren diferentes puntos de vista, en cada persona, porque todos somos diferentes, y bueno, yo creo que, como lo voy a seguir diciendo siempre, pues es ayudar, ayudar, darle al universo, y el universo te da, sí, porque al final de cuentas, lo poquito mucho que puedas aportar, lo hacíamos, verdad don Robert, con este chiquitín que iba a narrar, o sea, digo, por qué tiene un empacho, si no es uno la gran, y aunque fuera uno la gran estrella, si me entiendes, por qué tienes empacho, de decir, a ver, tienes ese sueño, yo te puedo decir, que fui una persona reprimida, hasta los 30, 35 años, no hablaba, ayer, no hablaban, y todo sucedió, efectivamente, por un día, que no llegó, un locutor, al sonido, y me dicen, oye, este, no te mientas, porque ya medio, que le hacía yo ahí, más bien era un DJ, y empecé a hablar, y de ahí se empezó a hablar todo, se empezó a hablar todo, yo decía, en un momento de mi vida, dije, creo que descubrí demasiado tarde, mi talento, que yo estaba preparado, para hablar, y dije, bueno, pero nunca es tarde, y bueno, agradeciendo a Rocío, agradeciendo a Alma, agradeciendo a Elia, por supuesto, a don Robert, por la invitación, ya saben, cuando se pueda, y cuando se requiera, pues aquí estamos a la orden, para aportar, de lo poquito que hemos visto, de lo poquito que vamos checando, de lo poquito que vamos analizando, de lo poquito que se sabe, ahí le llamamos a dos, tres cosas, pero no siempre tiene uno, toda la verdad en su boca, entonces, pues nos seguimos preparando, seguimos luchando, es la invitación que se le hace a toda la gente, de que se siga preparando, que siga luchando por esos sueños, y muchas gracias, muchas gracias, por lo que me aportan cada una de ustedes, el día de hoy, y por supuesto, muchas gracias a la gente, a la poca mucha que se haya conectado, no pasa nada, si son miles, qué bueno, y si es uno, bueno, pues qué bueno también, de hecho, pues los proyectos, siempre empiezan así, de a poquito, de a poquito, porque yo creo que, que, si nos queremos comer el pastel, de un solo bocado, nos atragantamos, entonces, de a poquito, y seguir creciendo, y seguir luchando por esos sueños, cada una de ustedes, cada uno de nosotros, también, es luchar por esos sueños, y de a poquito, no se va a ir dando todas las cosas, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a reiterar, será un cliché, los tiempos de Dios son perfectos, si lo logramos, qué bueno, y si no lo logramos, pues también, cuando menos, ahí estuvimos, no pasa nada, vale, gracias, pues ahora sí, Elia, ahora te dejamos hablar casi nada, está bien, yo por eso les dije, que yo hoy nada más soñía, aquí a, ser acto de presencia, ¿sabes qué siento que pasó? El lugar, y ya ve, te dije que tú ibas para el otro lado, no, no, así está bien, digo, gracias Beto, por aceptar la invitación, de verdad, para nosotros es padre, también compartir momentos, así con, con los compañeros de la página, porque somos compañeros, no somos competencia, ni nada, somos de la misma casa, entonces, tenerte aquí con nosotros, de verdad, es para nosotros un gusto, sentirnos un poquito, a lo mejor, con apoyo, de ustedes como nuestros compañeros, muchas gracias a la licenciada Rocío, que nos vino a acompañar este día, con un tema, que da para, como 15 programas todavía, o 20, es bueno, de verdad, que tengamos gente, que le gusta hablar, porque luego, sí, también sentirse un poquito reprimidos, como que no está, no está chido, ¿no? Y ver a Beto que, que se une, a este programa, pues está también súper genial, y agradecerle a toda la gente, de San Mateo, Tengo Digno, de Digno Radio, que está con nosotros, el día de mañana, Don Robert, ya sube el programa a YouTube, próximamente, ya vamos a hacer el enlace, también en vivo, por la plataforma de YouTube, para que estén, también al pendiente, ahí vamos a estar poniendo los flyers, ya las informaciones, más bien la información, de todo lo que estamos haciendo, muchísimas gracias, a todos los que se conectaron, por aquí andaba, este, Francisco Segura, que saluda a Beto, no sé a cuál de los dos, pero yo creo que salen a los dos, este, y dice que nos vemos el domingo, en los 10 kilómetros, no sé dónde va, San Nicolás, ah, la carrera, sí, y ellos ya están preparando, para correr, yo no corro, ni aunque esté temblando, este, Jesús Rosa, por ahí también mando saludos, Jasmine Ruiz, Bellita Delgadillo, ya Ruiz dijo, Beto González, mucha razón, además tú sí creces, si tú creces, a ti te va bien, obvio tu familia estará bien, muchísimas gracias, a todos los que se conectaron, todos los que le dieron, ahí compartir, a todas las reacciones, de verdad eso nos hace, sentir muy felices, de saber que les gusta, lo que estamos haciendo, y en compañía de gente, también tan agradable, que tenemos en esta tarde, en compañía, Almita, despídete, ya vámonos, porque ya llovió, nos vamos, muchas gracias, recuerden que esto fue el micrófono abierto, gracias a Mateo Tincodigno, gracias Robert, gracias Seria, gracias Beto, gracias a toda la gente que está detrás, tía, muchísimas gracias, por siempre, que cuando tú quieras, y cuando tú copes, y necesitas, siempre van a estar, y no solo, y no solo en el programa, ¿no? O sea, claro, están en las tardes, en llamadas, en todo, ahí estamos, entonces, este, pues, nos vamos, y ya, creo que fue todo, ¿no? Ah, gracias, la transmisión de la, de la carrera, sí va a estar, ¿verdad Robert? El día domingo, todavía no sabemos, si nos van a llevar, pero, pues, sí, pues, ahí vamos a estar, que chismositas, porque no era nuestro, nuestro fuerte, pero, Y ahora ya vamos a empezar Quería hacer la toma abierta Don Robert para que nos viéramos los tres Pero también se van a ver Digo los cuatro, perdón Vamos a acomodar Pero se van a ver los Gatorade Que nos estábamos tomando Este es solamente refresco Porque yo tomo mucho refresco Saludos a mis jaguares, a mi familia, a mi mamá, a mis hijas Aprovecho porque si no no me la perdonan Y gracias por ese espacio Y a mis hermanos que las amo mucho Y a quien se me haya olvidado también Sean felices Tengan la bondad de ser felices Coman frutas y verduras Mucha sopita Muchas gracias a toda la gente que nos siguió De verdad les agradecemos bastante Comparta este tipo Perdón de temas Es que es más que tipo De temas porque de verdad Que pueden impactar en algo En alguna persona Por aquí está la casa abierta para todos y cada uno de ustedes Esto da mucha tela de donde cortar Gracias a Rocío Gracias a Alma Gracias a Elia Por supuesto Siempre detrás de cámaras A Don Robert Castañeda Un servidor Beto González Nos despedimos Muchísimas gracias Chao, chao Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao Puro mole Puro molito Puro molito Puro molito Ay no, admite Yo hablo pero hasta por los codos Ay, ya le cortaron No Perdón, no Perdón Chao 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 Gracias.